Música Yo siempre quise ser padre, yo tenía 20 años y quería ser padre Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor Pero me daba cuenta que no tenía la cabeza suficiente como para hacerme cargo de un menor de edad, a los 20 años Entonces, pero siempre quise ser padre, siempre fantasié con esa posibilidad Me empezaron a llamar de ahí, te preguntan todo Y lo que no te preguntan también lo tenés que contar Porque yo sentía que si me daban un niño y yo podía formar una familia, lo tenía que formar este Fabio No ir a simular un personaje bueno que yo soy, trabar la voz y colocar O ir con una aparente situación ni económica, ni social, ni nada Sino que este Fabio que tiene cosas buenas y otras no tan buenas Y este Fabio es el que pedía ser papá Que a veces pasa que hay personas que pretenden cuestiones físicas Por ejemplo, que sea rubio, que no sea obeso, que no tenga esto, que no tenga aquello Entonces es como que estás discriminando a alguien que todavía no conoces Entonces con esas pretensiones, que sea rubio, que sea alto O sea, que están buscando que sea parecido al esposo O a ellos Entonces es como que eso también demora los trámites Y te puedo asegurar que cuando lo conocí y hasta el día de hoy Es un nene súper tierno Que por ahí estamos, a veces me dice papá y a veces me dice Fabio Y por ahí estamos en la casa, yo estoy en la computadora Y él está en la habitación, en la otra habitación mirando televisión Y me dice un beso papá, un beso, viene y me abraza Compartimos la merienda juntos o el almuerzo, la cena Y de noche charlamos mucho porque a él le gusta charlar antes de irse a dormir O le contás una historia O dispara un tema y te pregunta por ahí ¿Qué pasa si un señor le pega a una señora? Por ejemplo me preguntó hace un mes ¿Qué pasa si un señor le pega a una señora y la señora está embarazada? Entonces ahí cuando estás apagando la luz para dormir Tienes que prender la luz y charlar Porque el chico no se puede ir con esa inquietud a la cama Yo cuando lo vi, lo vi hasta parecido Tal vez por las necesidades que yo también tenía de ser papá Pero lo vi con el pelo medio onduladito Lo vi que me sonrió y me miró Y ya lo vi al lado mío, pero no al lado mío desde los físicos Pero si no, ya lo vi como adoptándonos unos a otros Ando un poco más a las corridas Pero la verdad que yo no lo veo ni como un sacrificio Ni lo veo como algo que me cansa Por ahí ando un poco cansado Pero lo disfruto tanto Lo disfruto tanto porque lo quise hacer siempre papá Tiene una cultura de la higiene No tenés que insistirle que se vaya a bañar Él se levanta y se va a bañar Además se levanta más temprano que yo y se va a bañar Entonces me llaman la cama y me dice Hola papá, hola Fabio Yo ya me bañé y ya desayuné Y veo si, ha desayunado porque están las cosas así como ocupadas Y es súper educado, no falta el respeto Es muy querido en la escuela La verdad que yo me doy cuenta porque los chicos lo saludan con mucho afecto Lo invitan a cumpleaños y demás Que me dicen por ejemplo Ay cuando sea adolescente se te va a poner rebelde Y se te va a ir de tu casa a conocer, a ver a la madre, a ver al padre Yo estoy muy seguro de lo que sucede en mi casa Y del cariño que nos tenemos y del amor que nos tenemos De hecho hay una frase que él dice Papá me querés Y yo le digo No, no te quiero ¿Por qué? Porque te amo Y siempre le digo lo mismo O me dice, cuando lo traigo a la escuela o yo lo llevo algún cumpleaños Me dice, ya sé, pórtate bien, come con la boca cerrada O sea, todas las indicaciones que yo le suelo hacer Él las repite y me dice, no me digas nada, ya sé, habla con la gente, saluda O sea, le voy dando indicaciones Tenemos una gran comunicación Tenemos una gran comunicación Yo no tengo miedo La verdad que no tengo miedo de nada Y siempre se está buscando el momento ideal Cuando tenga la casa propia Cuando tenga el mejor sueldo Cuando me aumenten de categoría en el trabajo Y capaz que ese momento ideal no llegue nunca Y estamos esperando ese ideal para poder concretar algo Y el ideal uno lo va haciendo día a día ¿Entendés? Yo a veces ando pero súper preocupado por mi trabajo Por esto, por aquello Y yo estoy con el niño y trato Bajo los decibeles Y te juro que me cuesta bajar los decibeles Porque es más cómodo explotar Bajo los decibeles Y yo digo, no Ya tuvo una primera infancia que no fue feliz Yo me tengo que encargar que su segunda infancia sea feliz ¿Estás feliz? Yo estoy súper feliz Con mi hijo y estamos haciendo el día de hoy una familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!